Hola, buenas tardes, mi nombre es Ángel Estinosa y traigo un Renault Fuego modelo 1984 con motor 2.2 litros Fuel Injection Turbo, los invito a conocerlo y que la máxima velocidad nos acompañe El Lado de la provincia de Cundinidad El Perú es un Régurista de la Planeta de Cundinidad El Perú es un EFBP 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 Bueno, pues yo perteneciendo al Club Alpine México, quiero mandarle un saludo a todos mis compañeros del club, un club muy bonito, de mucha convivencia y de mucha educación y historia, yo quiero saludarlos mucho, mandarles muchísimos abrazos y que les sigamos echando ganas a este hobby, que nos ayuda mucho a mantener historia automotriz en México para los que nos siguen, es lo que tengo, y que la máxima velocidad nos acompañe. Gracias.